...deja la absoluta certeza todos los cordobeses que desde el primer día de nuestro mandato junto a Martín Yachón que expresa la juventud y la renovación de la política porque fue lo único nuevo que hubo en la fórmula que compitieron hoy por la elección a gobernador y vicegobernador, junto a él y a aquellos intendentes que en nuestra fuerza suman más de 45, los intendentes que tienen menos de 40 y eso simboliza la capacidad de renovación que tiene el peronismo cordobés y que tiene Unión por Córdoba junto a Martín desde el primer día de nuestro gobierno vamos a cumplir todos nuestros compromisos vamos por las obras públicas que dijimos que íbamos a hacer para que Córdoba se consolide con un polo productivo vinculado al Mercosur y abierta al mundo vamos por las obras públicas que den mejor calidad de vida a nuestra gente yo siempre tendré el orgullo de haber nacido y crecido acá en esta querida ciudad capital tendré el orgullo de que aquí nacieron mis hijos y los hijos de mis hijos que aquí formé mi hogar con mi esposa viejana a esta ciudad que recorriendo al club de mis amores al Racing Cordobés y que recorrí también como dirigente estudiantil en jornada de mi morado como el cordobazo es la ciudad que representa mi lugar en el mundo y en esta ciudad también perdí muchísimos compañeros que fueron masacrados por la dictadura genocida y hoy quiero rendirle un homenaje a todos los compañeros desaparecidos esta es la Córdoba festivalera, la Córdoba del Rally, la Córdoba fútbolera que tiene el orgullo de la melena de Mario Kempe al viento llevando a los rastros holandeses para dar el primer título mundial de fútbol a los argentinos como tenemos el amor, que nos gusta el mate dulce con churro y que nos gusta el perné con coca y la música de cuartel esos somos los cordobes y tenemos hoy muchos de ellos uno de los artífices principales de nuestro triunfo él es nuestro candidato a presidente y yo le pido a mi amigo y compañero José Manuel que venga a cerrar este acto para todos ustedes muchísimas gracias ¡Vamos Córdoba! ¡Viva Córdoba! ¡Vive el glorioso pueblo cordobo! ¡Ni un paso atrás! ¡Siempre más alto! ¡Siempre hacen progreso! ¡Y hacen la justicia sanción!